Y en Menak quiero seguir, ¿por qué? Porque Menak sacó un cipher junto a, no os lo perdáis, Keisio, Cuidado, y Blom, os lo voy a pinchar, porque esto es muy loco, es que esto es muy loco, es que Menak, que bien rapea el cabrón, ¿eh? Bueno, a ver, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, es que además sale por este canal Z, que no lo conozco, entonces vamos a ver qué es lo que es, vamos a, a ver, frena, porque primero quiero leer cosas, quiero saber qué es esto, a ver, ¿le damos el me gusta antes de escucharlo? Es que me apetece, ¿eh? Pero no lo voy a hacer, a ver, lo primero, descripción, os traemos este primer cipher de Z, cuidado que se pueden venir más, cuidadito que se pueden venir más, Keisio, Menak y Blom, dadles la bienvenida Z, vale, perfecto, eso de momento, vale, que las redes de Keisio, Menak, Blom, No Funk, No Glory, no, No Funk, No Glory, y en las redes sociales de Z, vale, bueno, luego miramos a ver lo que es este nuevo proyecto, porque ya te digo, no lo conocemos, ya veis, en comentarios hay gente de, bueno, ya veis, traspasando fronteras, me gusta, me gusta lo que veo, a ver, vamos a ver si me gusta también lo que escucho, no, voy a reservarme el like, el like se lo van a ganar, si se lo merecen, cuidado porque encima producido por Acción Sánchez, bueno, vale, yo ya me bajo, me bajo de la vida, vamos a darle al play, que hable la música. Ok, 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 este es Keisio en el edificio de Rap Solo, estamos haciendo un mini cipher para presentar al público a nuestros nuevos fichajes desde Z, mi equipo de eSports, mi hermano es Menak, y mi hermano es Blom, en tu caraco, es un orgullo tenerlos aquí, vamos a celebrar. Vale, vale, que la cosa va de que Z es un equipo de eSports, va, como están metidos en esta movida, algo había escuchado ya al zurdo, lo había leído, porque coincidimos en el grupo de comunidad del quinto elemento, y algo comentaba él de que, bueno, que los presentó, ¿no?, de alguna manera, y por eso surgió este cipher. Me gusta, me gusta, sigamos. Por cierto, en la presentación Keisio ya rimando, o sea, es que es increíble, le escuchas hablar y ya va con flow el tío, incorporado. Pequeños lujos, tomate de barbastro, por ser un astro del rap gasto y gasto, me gusta ver a mi crew comiendo bien de esto, yo por tres o cuatro pesos no me molesto, ando vendiendo discos para pagar psicólogos, buscando tras los cuadros del hotel micrófonos, todo el puto año volando, quiero volver al barrio, y cuando pasa un avión, pienso, ahí tenía que estar yo, no tengo límite, quiero conquistar el globo, financio al príncipe, y si como me parece un robo, pues yo trabajo frío, para hacerte el lío, y para que emcees no puedan competir contra este trío, tú no eres contrincante, tú solo eres aspirante, yo estoy haciendo lo grande, tú vives como un farsante, puedes hacer plata y engañar a cuatro tontos, pero se pasa el de nada, que aducará pronto. De momento, con Casey O, sensaciones, bueno, Casey O, todo el mundo lo sabemos, es buenísimo, pero me parece que ha utilizado como refritos de frases suyas antiguas, ¿no? Es un poco eso, no sé, imagino que será propósito, querrán de alguna manera volver a lo antiguo, bueno, disfrutable, siempre escuchar a Casey O, por supuesto, pero esa es la sensación que me deja. Seguimos. Cuidado que entra el vikingo. Nada, no sé vosotros, pero yo estaría con una empalmada de cuidado, además mola el sitio donde lo estabas grabando, ¿eh? Joder, mira ahí todos los discos de atrás de violadores del verso, guajenios, violadores, guajenios, tremendo, tío, tremendo, verde de rumba, qué guapo, tío, aquí todas las gorritas, que no falten gorritas, ¿eh? Por supuesto. Lo que, va, Blom también estará flipando. Nada, en fin, continuamos. Desde la Común 20, la meca del rap, para anunciar que entramos a Z, nuevo pifo, nueva escudería, hardcore escusito, ¿qué decías? ¿Sabes frío, chico? Estoy, siempre estoy, siempre, porque siempre estoy, siempre, dile. Yo nací para brillar, aunque me gritan de lira, si no sabes triplar, tira, foro de lira, hasta Dios se inspira, Ghostface gila, si estoy yo delante, rompen fila, conmigo no se miden, pero piden ser, aquí si quieres ser el líder, partes el pastel, ahora que me llegan llamadas, no son de Yastel, yo no me olvido de una cara, el pasado es cruel, no se puede pisar, chico, bájate, que el ego es un arma blanca como el karate, sin nada bueno que decir, mejor cállate, aprendo más de mí que del te avisé, son, de eras de fe, Blon, Mena, Javier, son justos, trabajo y sacrificio para ser exactos, hoy lanzo un beso al cielo por amor al hardcore, brazo. ¡Oh, chavales, chavales! ¡Hostia! Muy, 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 muy guapo, ¿eh? ¡Hostia, la parte de Mena, cuidado, eh! ¡Hostia, me gustó muchísimo, tío! ¡Joder, qué buenas referencias ahí! Además, terminar con el rap solo se nota, tío, se nota de dónde han bebido, tío. ¡Qué bueno, qué bueno! Me gustó mucho. A ver, las comparaciones son inevitables, de momento me ha molado mucho más la parte de Mena, porque me ha traído contenido nuevo, fresco y, bah, ¡tremendo! Muy bien, chavales. Lo que más me gusta de momento es el junte, ¿eh? El hecho de que se hayan juntado a la superestrella Casey O con los nuevos, que, cuidado, que ya son muy conocidos. Esta peña ya tiene gente que les escucha al otro lado del charco, hacen giras, aunque sea con el freestyle. Esta gente ya hace giras y es muy conocida. Pero, bueno, mola, ¿no? Mola, al final. Seguimos. Blon. Llega Blon. Cuidado, Blon, que hay que estar a la altura, ¿eh? O sea, es que a mí me temblaría mucho el curso. Aquí Blon, aquí Blon, escuchamos la llamada del maestro, y nos venimos a Zaragoza Ciudad para echar unas barras y brindar por nuestro nuevo fichaje por Zeta. ¡Chichi! ¡Ah! Tengo la última destopa puesta como ringtone, ruedas de prensa de lucho, pues los callo sin voz. Estoy poniendo a esos rappers a bailar en TikTok y cruzándoles la cara como Will con Chris Rock. ¡Ah! Palabra y eucalipto, gambas y quintos, gambas y tinto, feliz domingo. Sobrevolando el monte Rashmour a lomos del Quinton, dejando a perros sin espacio el bolso de Hilton. Casey Men aquí Blon, celebrando con manos en alto como un win de Lebron, derrasando con el sol en alto y durmiendo del tirón, haciendo brillar los 30 como Leo cuando debutó. Paseo por el Vergel, los castillos de arena se funden bajo mis pies, salitren en el bañador y luz sobre la piel. Moriré en el Mediterráneo como Joan Manuel. ¡Oh! ¡Serrán, papi! Esto ha sido un placer compartir versos con estos dos genios. ¡No me la mato! El vikingo del verso para Zeta. Zaragoza, ciudad. ¡Oh! 2022. Zaragoza, ciudad, chichi. ¡Ah! ¡Zara! 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 ¡BRA! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Bueno, hostia, no sabéis lo que me ha molado escuchar este tema, tío. Me... Joder, es que hubo un momento que incluso me dio como un poco de... No sé, tío. Eso, lo dicho, tío. Ver a Casey bajándose ahí con... Con estos dos, no sé, tío. Me... Me resulta inspirador, tío. Me moló. De alguna manera me emocionó. Bueno, eh... Blom, muy bien, también. Le vi a la altura, está bien. Creo que el MVP es Menak. Bueno, lo siento por las comparaciones, pero... Pero es que me motivó mucho su parte, la verdad. O sea, no lo hago en detrimento del resto, sino en... En ponderando a Menak. Blom, la verdad que tenía miedo porque... A ver, sinceramente, al lado de Casey y un poco... El bagaje que tiene Menak, que son como muy hip-hop. Blom no es tan hip-hop. Por lo menos esa es la sensación que da en batallas. Creo que ha estado muy a la altura. Me gustó mucho. Algunos frasones muy guapos. Es que Blom es muy ingenioso encima. Y... Y creo que estuvo muy guay. Esto ha sido todo. Esto ha sido Casey O'Menak Blom. Es de Cypher para Z. Espero que os haya molado. Y si es así, pues dejadme un me gusta. Suscribiros y ponme un comentario también, coño. A ver qué te parecía a ti.